Hola que tal compañeros de nuevo compartiendo con ustedes en nuestro canal en este momento tenemos un iphone 7 plus que llega porque no quiere cargar correctamente este teléfono tiene la siguiente falla en este momento cuando colocamos a cargar el teléfono el teléfono no pasa del 1 al 2% en el mejor de los casos llega al 10% pero de ahí no pasa la carga incluso este lo conectamos aquí apagado el teléfono intenta a veces cargar y se enciende cuando enciende quedan 1 o 2% y no vuelve a cargar entonces vamos a mirar este comportamiento que tiene acá lo vemos que cuando lo conectamos nos está marcando un consumo de 900 deja de cargar deja de consumir porque está encendiendo ahorita vamos a ver qué porcentaje nos presenta y vamos a ver cuando está muy descargado el teléfono sigue cargando pero cuando lo enciende deja de cargar esto sucedió porque este teléfono se colocó a cargar con el cargador que no es original se conectó a cargar con un cargador original pero de un motorola de que tiene carga rápida lo cual en su segundo entrega de carga puede entregar hasta aproximadamente unos 9 volts aquí vemos que ha subido a 19% este vamos a esperar ahora que ahí vemos que ya no está cargando inclusive eso lo han pasado segundos y ya bajó al 18% vamos a esperar a ver qué encontramos acá vamos a tratar de reproducir un vídeo o algo de youtube y van a ver cómo se descarga muy rápido aquí vemos que el teléfono no quiere cargar absolutamente nada ha bajado el 15% el detector usb nos marca que dejó de pasar corriente hacia la batería y que el teléfono en este momento no se está alimentando ni el cargador si no solamente la batería aunque el cable si está conectado ahora vamos a ver qué es lo que sale aquí cuando nosotros le damos a lo que tiene que ver a lo que tiene que ver con el cargador cuando conectamos el cargador nos aparece puede que este accesorio no sea compatible el cable es tipo original este no ha presentado ningún problema similar en otros iphone lo cual puede ser seguro que no es el cable entonces vamos a ver cuál es la falla en este dispositivo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.